Muchas gracias por tus palabras, Delcy. Un saludo fraterno al pueblo venezolano. Es la primera visita mía fuera del Ecuador a un país hermano después del terrible golpe que padecimos con el terremoto que ustedes conocen. Muy costoso en vidas, sobre todo. Eso es lo que no se recupera, las vidas humanas. Pero también retador en cuanto a los más de 30 mil damnificados que tenemos en este momento y la reconstrucción de nuestro país que seguramente demorará algunos años. Así que esta primera visita a la hermana República Bolivariana de Venezuela es en primer lugar para agradecerles a todos ustedes, al pueblo venezolano, por la tremenda solidaridad que recibimos después de este terrible día 16 de abril. Ustedes fueron los primeros en llegar el mismo. Tuvimos el terremoto el sábado por la noche, 7 de la noche. El domingo ya estaban los rescatistas venezolanos ayudándonos, buscando sobrevivientes entre los escombros, sacando cuerpos también sin vida porque había que actuar muy rápidamente para evitar algún problema de salud pública más grande. Y bueno, ayudando con canes, con bomberos, con rescatistas, en este momento tan delicado para Ecuador. Yo tuve la oportunidad, Delsi nos visitó, tuve la oportunidad de saludar a los rescatistas, los bomberos venezolanos, agradecerles muchísimo por este trabajo. Y aquí estamos en personas aquí para de nuevo agradecerles a todos ustedes, al pueblo venezolano por esa gran ayuda, la ayuda humanitaria, también los aviones que llegaron con víveres, con comida, con agua, en un momento tan delicado para nosotros. Entonces, en primer lugar, estamos aquí para expresarles este agradecimiento de pueblo hermano, este agradecimiento en nombre de todo el Ecuador. Y bueno, como decía la Canciller, hemos estado también trabajando en algunos otros temas. Hay una agenda muy rica entre Ecuador y Venezuela, entre pueblos hermanos, una agenda bilateral. Queremos también retomar estas reuniones binacionales que teníamos entre ambos gobiernos, en las cuales se resuelven muchos temas. La próxima, porque la última fue aquí en Caracas, la próxima podría ser, como lo dice la Canciller, en la provincia de Manaví, en Ecuador, la provincia que fue azotada por este fenómeno natural. Hemos topado algunos temas. También nos acompañan los ministros de petróleo y hidrocarburos. Tenemos un flamante nuevo ministro de hidrocarburos en Ecuador, el ministro Icaza, que nos ha acompañado también en esta visita, para tratar temas de interés común.